hola aries bienvenido hombre de aries tienes toda la idea de abandonar una relación pero yo quiero saber que no dice el oráculo céntico cuando menos por parte de tu pareja y sinceridad lo que pasa hombre de aries que tú deseas tener otro tipo de relación algo que no se acomoda a las expectativas de tu actual pareja qué hay para la mujer de aries en el amor han tenido fuertes discusiones pero esto esto se va a salvar esta relación se salva esta es una semana decisiva porque algo así como que a qué tanto brinco si el suelo está parejo cálmense y la situación entre ustedes va a estar viento en popa en cuanto a viaje hay viaje para el hombre de aries que tiene que ver con la profesión y va a ser un viaje largo y esto te va a traer a ti bonanza riqueza riqueza qué bueno va a ser una semana para aries tanto para ellas como para ellos de mucha suerte la suerte va a estar con ustedes toda la semana gracias por acompañarme